Un taxi de la ruta Issste-Nuevo Hospital, marcado con el número económico 124, se impactó sobre el costado de una camioneta, hechos ocurridos sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a la altura de la colonia Vistermosa. Según el reporte de los elementos de la Policía Federal de Caminos, el chofer de la unidad del servicio público de pasaje no pudo evitar el golpe debido a que el chofer de la camioneta de forma imprudente se atravesó para tomar una calle e ingresar a la citada colonia golpeando la camioneta del lado del copiloto. El chofer de la unidad de pasaje salió por su propio pie y solo requirió una mínima atención ya que no presentaba golpes serios, siendo auxiliado por paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil. Cabe señalar que no se pudieron recabar datos del otro vehículo, ya que esta persona se dio a la fuga. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias.